Hola, ¿cómo estáis? Bueno, inicio este directo tal como anuncié para hablar sobre Thich Nhat Hanh en la celebración de su traspaso hace dos años, de hecho fue ayer en concreto y bien, como os anuncié pues con la intención de honrar su memoria y mantener viva su presencia y a la vez también pues hacer un poco de mención del legado importantísimo y bueno, incalculable valor que nos dejó para ello pues en este directo lo he dividido en tres partes en la primera parte hablaré pues haciendo mención a la tradición mahayana del budismo zen a la que Thich Nhat Hanh pertenecía y hablando un poco más pues también sobre su figura buenas tardes, hola sobre su figura y bueno, haciendo un poco pues también de pues esto, ¿no? explicación de por qué es importante Thich Nhat Hanh y por qué me parece que debemos mantener viva su memoria por otro lado, la segunda parte será una breve meditación que haremos y la tercera parte pues leeré nada, una selección de textos que tengo sobre budismo y en concreto sobre budismo zen y esto es lo que quiero hacer hoy espero que sea de vuestro agrado o de vuestro interés ya que en lo personal para mí pues Thich Nhat Hanh es uno de los maestros a los que digamos que he conocido personalmente o que he tenido la oportunidad de poder conocer y sin duda que me ha inspirado profundamente e incluso me atrevería a decir pues que de los maestros contemporáneos en lo personal pues digamos que Thich Nhat Hanh es uno de los maestros de la más alta realización o de la más alta en el sentido espiritual de la más alta comprensión o integración digamos de la experiencia espiritual lo cual no es fácil y más teniendo en cuenta que hoy día cualquier persona fácilmente se proclama o se autoproclama maestro y pretende pues liderar esto que está tan de moda tener followers y todo esto y por lo tanto pues es fácil que bajo esta pretensión bajo este paraguas de lo aparente de lo digamos de lo virtual etc pues fácilmente esto caigamos en en pues en la red como decirlo en manos de maestrillos y que en realidad pues no bajo mi punto de vista en realidad no aportan nada y no solo no aportan nada sino que incluso confunden más pero bueno este es un tema que no es el tema de hoy bueno para hablar de Thich Nhat Hanh es una figura quien no lo conozca yo creo que quien más que menos lo conoce quien más que menos que haya tenido interés en la cuestión espiritual o en la meditación etc pues sabe de la importancia que tiene la figura de Thich Nhat Hanh y en concreto pues dentro de lo que es el budismo el budismo zen y más allá del budismo zen en lo que es el mindfulness lo que es la práctica de la meditación de la atención plena que se puso se dio a conocer gracias sobre todo pues al trabajo de John Kabat y luego también pues Daniel Goldman junto con David Wallace entre muchos otros autores que pusieron pues justamente esto de manifiesto los digamos los experimentos o los estudios que se estaban llevando a cabo sobre todo en Estados Unidos en el campo de la neurociencia en el campo del cognitivismo etc y pusieron pues como digo pues en relación la práctica de la atención plena con los análisis o con los estudios científicos que se podían que se pudieron desarrollar en su momento y que se siguen desarrollando hoy día y que dieron como resultado como digo pues los trabajos sobre todo de John Kabat entre entre muchos otros dentro de lo que es el el la enfermedad el cáncer etc ¿no? por lo tanto pues digamos que como decía pues que más que menos conocen Mindfulness hoy día pues es una práctica muy extendida en todos los ámbitos y y como decía pues justamente Thich Nhat Hanh es uno de los representantes o uno de los difusores que más ha hecho por difundir lo que es la práctica ceravada ahora cuando hable y cuando entre con más detalle pues sobre algunas distinciones no voy a entrar evidentemente pues tampoco por el tiempo no voy a entrar en las diferencias entre las tres ramas principales o las tres digamos vertientes principales del budismo como es el Hinayana o Ceravada considerado el budismo de las tres canastas el primitivo también el budismo Mahayana desarrollado posteriormente y que tiene la figura del Bodhisattva como digamos entre entre otros detalles o otras cuestiones importantes dentro de lo que es la doctrina pero la figura del Bodhisattva como digo pues tiene relevancia en el Mahayana y a la cual pertenece Zen que ahora entraré un poco más y finalmente el Baharayana que es la corriente tibetana sobre todo y que digamos con las seis escuelas dentro de lo que es dentro de lo que es el budismo tibetano junto con el Bon también es importante no dejarnos el Bon porque es una digamos es la práctica que que estaba establecida en el Tíbet antes de que llegara el el budismo proveniente de de India pero bueno esto ya como digo son cuestiones que no que hoy no no voy a tocar y y simplemente me voy a ceñer en en lo que es el budismo Zen y y bien como decía pues Thich Nhat Han se inserta dentro de lo que es la traición Zen la traición Chan en Japón y que proviene justamente pues es proveniente de proviene de de India y no recuerdo ahora las fechas pero bueno la cuestión es que llegó primero pues a a China y de China saltó a Japón y en estas que se fue expandiendo también por el sudeste asiático Thich Nhat Hanh nació en Vietnam en 1926 y y a partir de digamos de de los años 60 fue recordemos la guerra del Vietnam después de la guerra de de las dos Coreas pues en fin tampoco voy a entrar pero tengamos en cuenta pues la cuestión ¿no? de los dos bloques que se estaban dando justamente con entre entre la Rusia comunista la Unión Soviética y por otro lado los Estados Unidos con dos modelos contrapuestos a nivel económico y y social etcétera ¿no? como es el comunismo y el capitalismo y justamente pues la los conflictos las luchas se dirimían no en territorio propio sino en territorio ajeno y en zonas de influencia para decirlo así rápido una de ellas fue pues el sudeste asiático y en concreto pues Vietnam sufrió sin duda la 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 locura de la de las ideologías y en este caso pues Tim Nhat Han estaba presente y fue cuando en los años 60 como decía pues estábamos en estaba en pleno apogeo la cuestión de de la guerra de Vietnam y justamente pues Tim Nhat Han desarrolló lo que es la orden del interser que se relaciona con el concepto con la experiencia del Prajna Paramita el concepto budista originario de de Buda de Siddhartha el Buda y que precisamente pues apunta hacia la la experiencia de la de la vacuidad o la experiencia de la mente iluminada para decirlo así de tal manera que como digo pues Tim Nhat Han desarrolló pues el concepto del interser a partir de de esta experiencia del Buda de Prajna Paramita y bien y como decía pues él se postuló o se digamos se posicionó de forma neutral sin digamos posicionarse ni por el Vietnam del Sur ni por el Vietnam del Norte ni por Estados Unidos ni por el bueno en fin ni por Rusia o sea por la Unión Soviética sino que manteniéndose pues ecuánime ante digamos ante el dolor de la experiencia de la guerra y lo que pretendió pues es justamente ir más allá tal como apunta la experiencia del Buda trascender los opuestos y establecerse en un en una experiencia central en una experiencia digamos de ecuanimidad completa para poder alentar y poder sostener y poder apoyar pues el sufrimiento de las personas que de bueno del pueblo ¿no? bueno esto es importante porque entre entre otras figuras pues tenemos la figura de Martin Luther King quien propuso que Tim Natham fuese proclamado como premio Nobel de la paz en el en 1966 si no recuerdo mal y que y que por lo tanto pues trascendió el trabajo trascendió la figura de Tim Natham hacia el mundo académico él fue también profesor de de universidad y como digo pues trascendió pues en en el mundo académico y de ahí pues también en pleno apogeo también de los de los años 60 con la contracultura con el movimiento hippie etcétera etcétera y lo que era la práctica del mindfulness o de la atención plena desde ahí pues ya fue expandiéndose y fue desarrollando distintos desarrollando y a la vez también promoviendo distintos monasterios dentro de lo que es la orden budista Zen no lo he dicho él fue monje fue monje Zen y no solo fue monje sino que dentro de lo que es el monje fue maestro fue Tai para decirlo así o fue Osho Osho también es lo asociamos normalmente Osho lo asociamos normalmente con el maestro hindú sobre todo tántrico pero es un título o es una digamos es una palabra que designa la maestría dentro de lo que es el budismo Zen y que como digo pues esto el Dignan Khan ejemplificó perfectamente con su vida de forma que fue hasta hasta sus últimos días pues consecuente con con la experiencia de de Satori o de o de iluminación a la cual alude el budismo Zen ¿no? que no conozca el budismo Zen yo creo que es una práctica también muy desarrollada o muy digamos muy muy presente en occidente pero puede ser que haya gente que no conozca la práctica del Zen y del budismo Zen en general ¿no? el budismo Zen no deja de ser pues digamos dentro de las tres ramas principales del budismo de la Hinayana de Hinayana perdón Hinayana Mahayana 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 pues el budismo Zen pertenece al Mahayana y por lo tanto ese Mahayana es el gran vehículo que se considera pues que el el que se ilumina el iluminado es decir el que llega al Satori no lo hace con una vocación de salvarse a sí mismo de salvarse únicamente a nivel digamos individual o personal sino que lo hace con vocación de trascender el 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 ego el ego propiamente individual de la salvación individual y pretende por lo tanto que sea algo beneficioso para toda la humanidad este es un punto muy importante porque el Hinayana básicamente la experiencia del pequeño vehículo o ceravada apunta justamente hacia la experiencia de 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 la iluminación pero como una experiencia personal e incluso pues pues de difícil transmisión recordemos en esto el ejemplo de Buda de Siddhartha que cuando después de estar en el en Bodhgaya e iluminarse en la higuera como dice pues la la tradición pues tuvo un momento de de duda de de bueno en fin de de no saber qué hacer si con esta experiencia si transmitirla y llevarla pues al a los demás al pueblo para decirlo así o a la humanidad en general o al contrario si no pues quedarse con esa experiencia y vivir desde ahí pues sin transmitirlo cosa que bueno ahora tampoco no entraremos en esto pero justamente pues en India es una práctica muy habitual el hecho de que hay personas o hay maestros que alcanzan el estado de Satori o de Samadhi sin diferenciación pero que no necesariamente pues ni fundan órdenes ni necesariamente tampoco están en digamos en disposición de hacer una transmisión directa para el beneficio de la humanidad esto es algo importante que a tener en cuenta por lo tanto Thich Nhat Hanh se inserta pues como digo en la tradición Mahayana en este caso pues en la tradición del Bodhisattva y lo que pretendió pues es difundir el mensaje de paz de resolución de conflictos etcétera ¿no? más allá de no sólo de de su tierra natal de Vietnam que por cierto pues tuvo que exiliar en Francia donde creó el Plum Village y a partir de aquí pues como decía pues se difundió su mensaje ¿no? pues como digo pues no no se quedó en su tierra natal experimentando una experiencia de Samadhi o de Satori sino que fue más allá y lo difundió pues a través de libros hay muchísimos libros que escribió entre en fin entre entre muchas otras actividades ¿no? como también fue pues poeta escribió sobre sobre distintos temas que os recomiendo muchísimo luego al finalizar bueno leeré un breve poema también de Thich Nhat Hanh y y bueno yo creo que básicamente esto es lo que a lo que podríamos apuntar ¿no? en lo que es para enmarcar la figura la importante figura de Thich Nhat Hanh en la tradición budista y a la vez también en el diálogo interreligioso fue una persona también muy activa en este aspecto uno de sus libros justamente es el título es Cristo viviente Buda viviente perdón y que justamente pues apunta hacia la el diálogo o la o digamos la el enlazar ¿no? las dos tradiciones que parecen pues opuestas solo como apunte el budismo se lo ha considerado o se lo considera incluso actualmente como una tradición totalmente atea ya que no habla de Dios no habla en ningún momento de de la de la de la experiencia digamos de un ser divino allende al mundo bueno en fin ¿no? todo lo que lo que conlleva pues la la figura de un dios el teísmo propiamente sino que apunta hacia una experiencia impersonal esto es muy importante de shunyata de la experiencia del vacío la experiencia en concreto pues de de la mente vacía ¿no? o de la no mente sobre la que también hace mucho hincapié el Zen justamente ¿no? la no mente que por cierto pues si tenéis interés pues os recomiendo que veáis uno de los vídeos que hice hablando sobre la no mente y otro sobre budismo y gestal en relación con el el concepto como eje principal del vacío de la shunyata ¿no? y como digo pues esto ¿no? pues en el diálogo interreligioso pues también Thich Nhat Hanh aún no las dos tradiciones con esa pretensión de establecer un diálogo fecundo y un diálogo pues de armonía o de encuentro armónico ¿no? entre las dos tradiciones y bueno y para finalizar pues como decía pues el budismo Zen originario de Japón el budismo Zen es un budismo digamos es una práctica el Zen propiamente es una práctica meditativa pero no solo meditativa con el Zazen por ejemplo es que es la lo que normalmente nos viene más a la cabeza ¿no? que es el sentarse mirando hacia la cabeza y atender pues en posición tal como estoy haciendo esta mudra en esta posición y estar en una digamos en una atención plena de la respiración todo pensamiento todo digamos todo toda reacción del inconsciente toda reacción neurótica que vaya apareciendo el Zen nos dice tú mantén tu atención plena justamente en la respiración cuando inhalo cuando exhalo y por lo tanto pues no te dejes llevar no te dejes digamos no reacciones ¿no? o no sobre reacciones mejor dicho al contenido de tu mente ¿no? déjalo pasar y bueno en fin esto es lo que normalmente nos viene como como experiencia o como como imagen del Zen pero el Zen va más allá y también pues tiene toda una tiene toda una cultura de de práctica artística dentro de lo que es el arte Zen también dentro de lo que es también el arte floral el teatro por ejemplo también muy importante la escritura los poemas los koans es decir tenemos un abanico muy amplio de lo que es el budismo Zen y bueno sin duda pues Thich Nhat Han cultivó ¿no? distintos artes o distintas formas de transmitir el Zen bajo poemas bajo la escritura de libros hablando sobre también la la cuestión emocional o el campo emocional etcétera ¿no? y para finalizar pues el budismo Zen también sigue la la doctrina de las tres joyas del budismo en general del budismo así pues de las tres tradiciones o de las tres vertientes el Hinayana el Mahayana y el Bahrayana que son la las tres joyas son el Buda son los tres refugios que se dice el Buda Sanga y el Dharma por lo tanto son las tres joyas sobre las que se todo budismo se 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 construye o se o se establece la práctica que sería pues el Buda como referente o como imagen o como experiencia de referencia a partir de la cual pues nos inspira por otro lado sería el Dharma teniendo en cuenta Dharma como ley o como digamos como orden del universo como una armonía una 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 armonía mundi de la que hablan pues en el Renacimiento sobre todo Marcelo Ficino y Giovanni de la Piranda Pico de la Pico de la Mirándola perdón entre otros ¿no? y y finalmente pues la Sanga es decir la comunidad la importancia de de tener pues conexión o relaciones interpersonales de forma que podamos acompañarnos en la en las dificultades en la experiencia digamos de 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 la vida humana para decirlo así bien dicho esto pues como he dicho al inicio ahora vamos a seguir con la meditación va a ser corta os invito que os sentéis en una posición cómoda que encendáis una vela también de manera que podamos tener pues un lugar donde enfocar la mente en un momento dado en el que sintamos que nos dispersamos que nos vamos etc y de esta forma pues poder hacer la meditación que es muy sencilla vamos a estar unos 10 minutos sin más y luego finalmente leeré los textos que que he preparado que son tres textos también muy sencillos y que y que bueno espero que 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 os resulte pues esto agradable así que vamos a empezar nos sentamos en una posición cómoda y vamos a vamos a llevar la atención hacia dentro de manera que cerramos los ojos suspiramos soltando tensiones soltando todo aquello que de alguna forma nos pueda tensar nos pueda bloquear puede bloquear la respiración a la vez que si necesitamos también movilizamos el cuello movilizamos los hombros como que soltamos lo que hayamos hecho durante el día lo que nos pueda quedar del día también y vamos a colocar las manos en el regazo en la zona del bajo vientre de forma que las palmas mirarán hacia arriba y vamos a colocar una mano encima de la otra y vamos a juntar los pulgares haciendo forma de cuenco con las dos manos y vamos a soltar la mandíbula dejando que se relaje la mandíbula se relaje el cuello y durante estos minutos que dure la meditación os invito a observar la respiración sin más inhalando y exhalando de forma atenta de forma consciente y aunque aparezcan como decía pues contenidos mentales reacciones mentales me mantengo en la respiración durante estos minutos que se relaje en la respiración y en la respiración que se relaje en la respiración y en la respiración que se relaje 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 en la respiración en la respiración que se relaje Gracias. 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 Lentamente podemos ir abriendo los ojos a nuestro ritmo. Bien, pues hasta aquí la breve meditación en honor a Thich Nhat Hanh, que como he dicho al principio trascendió hace dos años, el 22 de enero, y bueno, este directo es para honrar su memoria, honrar su presencia en este mundo. Bueno, el budismo Zen, recordemos también la importancia que ha tenido también en el psicoanálisis. Recordemos publicaron un libro conjuntamente, Erich Fromm y Suzuki, y también la influencia que tuvo, por ejemplo, en Gestalt, en la Gestalt de Prince Pels. Es decir, el budismo Zen, pues, ha dado, ha transmitido, diga, ha transmitido o ha proporcionado gran inspiración a muchas personas dentro de lo que es el campo terapeuta. Y dentro de lo que es el campo espiritual durante el siglo XX y parte del XXI también. Bueno, pues, para finalizar, como os he dicho, pues, os quiero leer un par de textos, para empezar, este del camino de Zen, de Ewell Herrigel, quien escribió el arte de tiro con arco en el Zen, y en este caso, pues, es un librito muy pequeñito, pero muy claro, muy clarificador, para quien tenga interés en profundizar o en introducirse en el Zen, en la práctica del Zen, ya que destila de forma muy, con gran maestría, destila lo que es el budismo Zen, ¿no? Dice así, simpatía y compasión. La conducta del budista Zen es absolutamente impersonal, y por ello su vida afectiva resulta sólida y constante. Se regocija y se aflige como si no fuese él quien se regocija y se aflige. Le sucede lo mismo que experimentó con la respiración. No es él quien respira, como si la respiración dependiese de él y de su consentimiento, sino que ha respirado, y sólo es a lo sumo el espectador consciente de su respiración. Ahora bien, el placer no existe, a primera vista, sino porque es mi placer. El desagrado no existe, no se presenta, sino en la medida en que es mi desagrado. La alegría no existe, sino en la medida en que me hace feliz, y el dolor en la medida en que me hace sufrir. Pero precisamente por ser relativos al yo, el iluminado sospecha de tales sentimientos. Mientras se sitúen y permanezcan fijos en su relación al yo, tales sentimientos son fenómenos superficiales que nada tienen que ver con el fundamento de su existencia. Este es el primer texto de Herriel, El camino del Zen. El segundo texto es del libro La ira, de Thich Nhat Hanh, precisamente, y que hace alusión a los cinco recordatorios del Buda. Y dice así. Por ejemplo, el Buda dijo que todos tenemos la semilla del miedo, pero la mayoría lo reprimimos y lo encerramos en la oscuridad. Para ayudarnos a identificar, abrazar y observar profundamente las semillas del miedo, nos ofreció la práctica de los cinco recordatorios. La naturaleza de todas las cosas y personas es la del cambio. No hay manera de evitar separarme de ellas. Nada puedo conservar. Vine al mundo con las manos vacías y lo abandonaré del mismo modo. Mis acciones son las únicas y verdaderas pertenencias que tengo. No puedo huir de las consecuencias de mis acciones. Ellas son el suelo en el que me apoyo. El poema de Thich Nhat Hanh dice así. Para conservar el calor, me sostengo el rostro entre las manos. No, no estoy llorando. Me sostengo el rostro entre las manos para calentar mi soledad. Dos manos protegiéndome. Dos manos alimentándome. Dos manos impidiendo que mi alma se sumerja en la ira. Escribí este poema después de oír que habían bombardeado Ventre y de escuchar el comentario de un militar estadounidense. Tuvimos que destruir la ciudad para poder salvarla. Thich Nhat Hanh. Este poema también de la ira, del libro de Thich Nhat Hanh. Y para finalizar, de Palabras del Buda. Thich Nhat Hanh, del Dhammapada, el libro quizá, yo creo que es el más conocido de los... son los dichos del Buda. Pues dice así. Que una persona sea una luz para sí misma y adquiera sabiduría. Cuando se libere de la ignorancia, trascenderá el nacimiento y la muerte. Nadie cuyos pensamientos sean sólo de este mundo puede seguir... puede ser un seguidor del despierto. Todas las cosas de este mundo están cambiando. Pero la iluminación perdurará siempre. Dhammapada. Bueno, en fin. Esto es lo que os quería compartir sobre Thich Nhat Hanh. Y espero que haya sido inspirador y revelador también. Gracias por vuestro interés y nos vemos. Chao.